Tenemos una entrevista aquí con Vini, Vini, dinos Vinicio, ¿qué opinas Araujo? Araujo, ese es mi hermano mío, de verdad, el mejor defensor que yo he visto en toda mi vida, de verdad que yo lo amo, de verdad, es como un hermano. Tremendas declaraciones, dinos Araujo, ¿qué opinas de Vini? Vini, Vini, es el hermano mío, yo casi que estoy enamorado de él, me encanta cómo juega, de verdad, de verdad. Muy bien, muy bien, tenemos aquí el partido, se viene Vinicio con Araujo. Y comienza el partido, Vini, la tiene Vinicio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Vini? Nadie le dijo nada. Continúa el partido, la tiene Vinicio, el 7, ahí va Vinicio, Buccarajo, lo busca, lo patea, le empuja. ¿Qué pasó, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, 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 baila, Vini. ¿Cómo una baila, pues? ¿Me gusta negro? No.